¡Hola! Soy Lina, estamos otra vez en Roblox y hoy les traigo un nuevo juego que se llama Mad Dreams en el que vamos a tener que intentar sobrevivir a nuestras peores pesadillas. Pero chicos, antes que nada quiero que dejen muchos, muchos likes para más Roblox en el canal. Si no están suscritos, quiero que vayan y se suscriban al canal. Lo tienen en la descripción, el enlace para todas mis redes sociales, todas mis redes sociales. Así que vayan y síganme, sobre todo en Instagram porque tengo un anuncio muy importante que hacer. Así que no quiero que se lo pierdan. Y estamos en esto, ¿de qué trata...? ¿De qué trata este juego? Trata de sueños, estamos dentro de un sueño, ¿sí? Y tenemos que intentar sobrevivir al sueño. Como pueden ver, ahí había una mano cayendo y ahí hay un celular cayendo, un móvil. No sé, es como todo muy loco este sueño. No sé qué le pasa, pero te mata todo lo que cae. Chicos, otra cosita. A ver si llegamos a los 12.000 likes para un nuevo video de Roblox. Que yo creo que vamos a llegar, así que vamos con los likes. Y estoy... Ok, sale un celular, un móvil ahí. Va a matar a alguien, lo mato, lo mato, lo mato. No sé por qué te aplastan celulares y salen manos. Miren esa mano que salió. Pero es que encima la mano sale de la nada. Tengo miedo de no sobrevivir al sueño. ¿Cuál es la idea de este juego? Tenemos que intentar sobrevivir a los juegos. Si sobrevivimos, muy bien, genial. Aplausos, sos un sobreviviente. Y si no, moriste en la pesadilla. Tenemos que enfrentarnos a nuestras peores pesadillas. Yo creo que estoy... En este lo puedo ganar. Sobre todo porque la vida se me regeneró. Así que estamos como bastante bien. A ver. Miren, ahí van cayendo. ¿Cuánto tiempo queda? No sé cuánto dura. Y no sé por qué hay gente que está como arriba. Yo quiero ir allá arriba. Salió una mano cerca mío. ¡Qué miedo! ¿Cómo van hacia arriba? ¿Por los conductos? ¿Se puede entrar en ese conducto? Ay, sí, miren. Ah, miren. Por acá se va para arriba. Ok. Terminamos el sueño. Lo que significa que... Oh, estoy en la cama de alguien más. Oh, ahí ya hay una cama violeta. No, no, no. La cama violeta. Quiero cama violeta. No, no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok. Sobreviví el sueño. Ahora vamos a ponernos acá y esperar a que venga el próximo sueño. A ver. Ahí está. ¿Se puede sentar en el...? ¿Nos podemos sentar? Se ve. Ahí, miren. Como en... Si estamos demasiado, algunos duermen sentados, si somos muchos. Pero está buenísimo. Así que vamos a ver cómo nos va en el próximo sueño. A ver si podemos sobrevivirlo. Y me causa mucho, mucho, mucho interés. A ver. Ahí está cargando el sueño. ¿Qué sueño puede haber? Porque es como... Son súper raros y súper random. Como pueden ver, recién nos atacó un celulares que caían del cielo y manos que salían. A ver qué es este sueño. Y a ver en qué mapa también estamos. Está todo apagado. Está todo apagado. ¿Esto? ¿Qué es esto? Oh, ¿qué es esto? Como un lavarropa. Sí. ¡Wiii! ¿Y qué hay? O sea, está todo muy apagado. No... Ah, tengo linterna. Tengo una linterna. Ok. Ahora sí veo. Estamos como en un... En uno de estos lugares que son para chicos. Como en un lugar donde se hacen estas fiestas para niños. Sí. Un pelotero, se le dice acá en Argentina. No sé cómo se les dice en sus países. ¿Cómo se les dice a esto? A nosotros le decimos peloteros a estos lugares. Capaz que se dice igual, pero yo pregunto. A ver. ¿Y por dónde me meto a los toboganes? Quiero tirarme por un tobogán. Por el más alto que haya. O sea, tengo que buscar como en el otro. Pero esperen, porque el sueño ya empezó. Se supone. ¿Y qué es lo que pasa? Porque no está pasando nada. Ahora ya veo que viene alguien a comernos. A ver, vamos a subir por acá. Quiero ir a tirarme de los toboganes. Me la estoy jugando porque puede que venga algo desde arriba y yo esté en problemas. A ver. ¿Qué es eso? No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. Sálvate. Sálvate. No, 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 no. Me va a matarme, me va a matarme. ¡Mató! ¿Qué era eso? Era como que la pared se iba convirtiendo en lava. No. Morí. Morí y encima aparecí en otra cama. Yo quiero ir a mi cama. No puede ser. O sea, morí. ¿Entienden? No sobreviví al sueño. Voy a quedarme acá durmiendo esperando que empiece el próximo sueño. Triste por haber muerto y no haber sobrevivido al sueño de la lava. Ok, chicos. Empieza una nueva ronda. Un nuevo sueño al que tenemos. Estamos en un lugar donde hay muchos autos y son enormes. O sea, miren lo que es. Esta moto. Es que no puedo manejarla, chicos. No puedo llegar con los pies al suelo. Ok, vamos a ver qué hay en este mapa. Antes de que empiece lo que sea que sea nuestra pesadilla en este. Que hay una carga extra. O sea, como que se está. No. El doble de poder tiene el sueño. O sea, ya está, chicos. Estamos todos muertos. No sé qué es lo que pasó, pero el sueño tiene el doble de poder. O sea, que es una pesadilla recargada. Con lo cual... Vamos a morir mucho. ¿Qué es eso? Acá hay cosas que salen. No, 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 no. Ay, qué miedo. No. Ay, me asusté con este autito. Me asustan los autos porque pienso... Uy. No, no, no. A ver si puedo meterme por acá e ir hacia arriba. Es que en realidad tampoco sé que hay arriba. Había visto nada más que había como una... Pero creo que algo me dice que voy a morir en este sueño, ¿eh? Algo me dice que este sueño no va a ser para mí. Que voy a morir. A ver. Quiero no morir. Por favor, gracias. Por ahora estoy salvándome, pero creo que medio de milagro. Ay, me caí. Ouch. A ver. A ver, vamos por acá. Vamos por acá. Al menos estoy yendo donde hay gente. No me siento tan sola. Vamos por los cables. Uy. Uy. Ok. Ok. Estamos arriba del auto. No. No, no, no. No quiero meterme acá si están pasando cosas. Ok. Estoy viendo. No sé por qué vuelan estas cosas. O sea, porque están volando. Podrían hacer un montón de cosas, pero van volando por ahí. Y hay que... Uy. No lo puedo agarrar. Quería poder agarrarlo. A ver si podía pegarle a las piedras y las cosas que nos vienen a atacar con mi super marquillo, pero no. No puedo. Oh, 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 oh. Viene uno, viene uno por arriba y puede que me... Si estaba ahí arriba, me mataba. Pero lo salvé. Ok. Acabo de morir alguien cerca mío, creo. Quiero sobrevivir este sueño. Estoy como en estado de tensión, ¿vieron? Como que no quiero morir. Creo que terminó. ¿O no? Ya está todo calmo. ¿Sobreviví? ¿Sobreviví en la pesadilla? ¡Sobreviví en la pesadilla! ¡Vamos! ¡Sí! A ver. Entonces, estoy en otra cama. No sé por qué siempre aparezco en camas diferentes, de colores diferentes. Como que no entienden. Miren, ahí estoy como sobreviviente. Que no entienden que quiero mi cama violetita. Ahí está. Me puse en mi cama violeta. Y ahora sí, a dormir para el siguiente sueño. Estamos en un nuevo lugar. Este es una casa. O sea, nuestro sueño se está dando en una casa. Me gusta esta casa. Vamos arriba. A ver cómo podemos ir arriba. Porque veo que tiene piso arriba. Miren. Ahora entiendo las camas donde... Va, creo que entiendo. Las camas donde estamos durmiendo están arriba de esto. A ver, voy a acercarme hacia arriba. A ver si puedo ver mejor. Ay, me da miedo caminar sobre el cristal. Miren. Ahí están las camas. O sea, nos teletransporta el sueño como un nivel inferior. Donde estamos soñando. Y arriba están las camas. Es muy genial. No, no. ¿Qué es eso? Hay aliens. Hay aliens que van como convirtiendo en verde ciertas... Ciertas partes y, claro, están destruyendo la casa. Y si estás bajo su influencia, creo que te van sacando vida. Y yo ya estoy mal, ¿eh? Porque ya estoy toda... Toda... Ok. Esto se está poniendo complicado. Porque... Ay, se va cayendo el suelo. No, 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 no. Tenemos que ir al piso de arriba. Tenemos que ir al piso de arriba lo antes posible. Antes de que se caiga todo. No, me caí. Me morí. No. Había abajo una nave espacial. No, me muero. O sea, qué pesadilla más loca. Vuelvo a dormir. Miren, allá abajo está pasando el sueño. Perdí este. Pero vamos a ver cómo nos va en el que sigue. Ok, chicos. Estamos en otro. Ahí dice túnel cerrado. Así que tenemos que ver para dónde ir. Porque estamos como súper... Súper encerrados. A ver, ¿qué dice? No. Otra vez no. Noob módulo. Módulo de noob sobrecargado. Y el resultado es que el sueño tiene el doble de potencia. ¿Se recuerdan la última vez que el sueño tenía el doble de potencia? Que era una pasadilla súper, súper, súper loca. Creo que fue cuando morí, ¿verdad? No me acuerdo. En realidad yo no me acuerdo. Lo dije por decir. No, mentira. Fue el que sobreviví. El de los autos. ¿O no? Bueno, no sé. ¡Uh! No. No, 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 no. No, no, no. O sea, ¿se está cayendo todo? O yo me lo estoy imaginando. No sé si se está cayendo todo. Yo me lo imaginé. Pero lo vi como que se caía esto. A ver, ¿podemos ir más arriba? Ya hay un cofre. ¿Qué es ese cofre? ¡No me golpeé! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Ah! Me salvé de morir. ¡Ey! ¡Ey! ¡Levántate! Ok. A ver, vamos por acá. Quiero ver. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamá! ¡Uy! A ese le sacó vida. ¡Lo mató! ¡Ah! ¡Qué mal que estamos! Estamos muy, muy mal. Es que no me quiero ni mover. Porque puede matarme eso. A ver. ¡Ah, chicos! No hay nada más arriba. Arriba son las camas. Estoy como en lo más alto que se puede. Yo pensaba que había algo más arriba. Ok. Somos tres los que veo que estamos vivos. Y es imposible bajar de acá y cruzar porque nos matan los autos. Así que el que está allá, lo hizo muy bien. Que está como escondido. Y yo... ¡Uy! ¡Uy! ¿Se puede caer esto? ¡No! ¡No! ¡No me mates! ¿Por qué me mató? Tengo que sobrevivir. Tengo que sobrevivir. ¡No! Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. ¡No! ¡No muero! 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 ¡No morí! ¡No morí! ¿Me salvé? ¿Nos salvamos nosotros dos nada más? ¿Puedo salir de acá? ¿Puedo salir de acá? ¿Hola? ¿No hay una salida de este sueño horrible? Creo que no. Pero a ver. ¡Sueño completado! ¡Sobrevivimos! Creo que fuimos nada más nosotros dos los que sobrevivimos. Esto es lo que yo quería ver. Pensé que había... Ah, mira. No. Sobrevivimos cuatro en realidad. Pensé que éramos dos, pero sobrevivimos en realidad cuatro. Pero bueno, chicos. Hasta acá vamos a llegar por hoy. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, recuerden dejar muchos likes. Comentar. Suscribir. Compartirse. Con... Suscribirse. Compartirlo con amigos. Lo dije al revés. Recuerden que también tengo otros dos canales. Así que pasen y suscríbanselos. Tienen en la descripción y también todas mis redes sociales. Así que ahora sí les digo que será. ¡Hasta la próxima! ¡Chau!